El pueblo mexicano, que me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención, que me secundó patrióticamente para impulsar la industria, se ha insurrectado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder es la causa. Respetando, como siempre he respetado la voluntad del pueblo, el encargo de presidente constitucional con que me honró, el retenerlo, sería necesario seguir derramando sangre mexicana. Señores diputados, México, mayo 25 de 1911. Porfirio Díaz, Carta de Renuncia A seis meses de haberse pronunciado este manifiesto, Francisco I. Madero llega a la presidencia en circunstancias completamente adversas. Lo que le deparará a su gobierno serán 15 sinuosos meses en los que afrontará un continuo remar contracorriente ante la burocracia porfirista y sus indecisos simpatizantes. Su distintiva personalidad idealista, que sobrepone el respeto al legítimo orden constitucional ante todo, facilitará el canallar accionar de sus rivales políticos. Hoy, 9 de febrero, se cumplen 109 años del único golpe de estado perpetrado en México durante el siglo XX, mismo que conllevó al infame asesinato de un presidente que legó a los mexicanos un significativo ideal de perseverancia y legalidad institucional, pero que desafortunadamente su moderna formación idealista lo llevó a un desenlace desolador. Hoy, te vamos a hablar de la decena trágica. Pero antes de entrar en materia, te pedimos suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido, con el objetivo de poder engrandecer esta bonita comunidad. Sin más, vayamos a las hostilidades. La decena trágica hace referencia a 10 sangrientos días de desgastantes enfrentamientos urbanos entre la guarnición de militares golpistas leales al porfirismo y el ejército regular del nuevo gobierno del presidente Francisco I. Madero. Madero gobierna en medio de una consistente inestabilidad política. La oposición en su contra es elevada porque sus decisiones posteriores al triunfo de su revolución lo dejaron desprotegido. Disolvió los ejércitos civiles de Francisco Villa, quien en estos momentos está en la cárcel, y Pascual Orozco. Ambos lo habían llevado a la presidencia de la república. Lo mismo pasó con Emiliano Zapata. Le demandó de poner las armas y el general suriano sintiéndose traicionado lo desconoció como mandatario y le levanta una contrarrevolución en todo el sur de la capital y en Morelos. La mayoría de los gobernadores no lo quieren el poder ejecutivo. La arrogancia de los militares del viejo régimen se negaban a subordinarse a un presidente civil. Las cámaras legislativas le profesan fidelidad al recién exiliado expresidente Porfirio Díaz Mori y el elemento de mayor peligro. El embajador estadounidense Andrew Lane Wilson genera constantes intrigas en su contra. Les habla mal a sus colegas internacionales sobre él en su propio suelo. Wilson le tiene mala voluntad al presidente, puesto que el pleito es casado a raíz de antiguos negocios. El embajador está ligado a los intereses económicos de la familia neoyorquina Guggenheimen, con la que los Madero tienen diferencias financieras. Los aliados fieles a su competencia presidencial son contados con la palma de la mano, y Madero parece no darse cuenta de todo este coctel de riesgosas circunstancias. A finales de 1912, en la Habana, Cuba, un popular general de artillería porfirista escapó de México para no pisar la cárcel al momento de que el general Díaz se autoexiliara, de nombre Manuel Mondragón. Conspira de la mano de un pequeño grupo de disidentes mexicanos fraguando el inaudito plan, el cual consiste en liberar de prisión a los dos principales líderes opositores de la reacción que encabezarán un golpe de estado sobre Madero. Son el exgobernador regiomontano Bernardo Reyes y el hijo del Chato, el sobrino de don Porfirio, Félix Díaz. Bernardo Reyes es un general muy influyente en la Sultana del Norte, que en conforme de la llegada a la presidencia de Francisco I. Madero, levanta a su gente en Linares, Nuevo León, la Navidad de 1911 para desempeñar una serie de ataques rebeldes que fueron aplastados con singular facilidad. En su ridícula campaña, cae prisionero y es trasladado preso a la penitenciaría militar del viejo convento de Santiago Tlatelolco de la capital. Por su parte, el brigadier Félix Díaz, que no brillaba con luz propia, ostentando como su mayor atributo ser sobrino de don Porfirio Díaz, acusa a Madero de ser incompetente para garantizar la paz en el país. Enarbolando el banderín del vigésimo primer batallón de Veracruz, se pronuncia en el puerto pretendiendo su cuartelazo. En Pero, singularmente solo hizo un ridículo. Pocos lo secundaron. Reveló sus inefectivas habilidades castrenses. Por ende, las tropas leales de don Joaquín Beltrán, los voluntarios de Jico y las tropas irregulares del comandante Tapia, encontrados a 16 kilómetros del puerto, el día 23 de octubre, se lanzan al contraataque de Díaz. Asaltan el castillo de San Juan de Ulúa, donde estableció su cuartel general. Los protege el violento bombardeo de Joaquín Mas, y muy pronto, a las 6 de la mañana, se percatan de que el castillo está fatalmente defendido. Aplastan la rebelión en un solo movimiento audaz. Derrotados, Félix Díaz se refugia en la jefatura de policías, donde es capturado. Aprendido, lo trasladan a la penitenciaría de Lecumberri, en la que ocupará la celda número 71, donde enfrentará a un tribunal de guerra, que lo sentencia a la pena capital, pero que afortunadamente para él, es indultado. Entre tanto, Francisco I. Madero, muy confiado de las instituciones y la buena voluntad de la política, no comprende que a su alrededor se están fraguando peligrosas conspiraciones en contra de su gobierno. Y que la más peligrosa, sin duda, es la que preparan los tres malévolos caudillos del porfiriato. Reyes, Díaz y Mondragón. Gustavo Adolfo Madero es hermano del presidente, quien contrasta mucho con él. Es de estatura media, bien parecido, bigote medianamente poblado, tuerto por un accidente que tuvo en su infancia. Así es, que usa un ojo de vidrio. Y que en sus momentos de inspiración, toca el violín. Ah bien, ambos son muy entrañables. Francisco, en una ocasión, argulló a su tío. Qué hombre más íntegro y afectuoso, ese hermano mío que Dios me dio. Gustavo, es un talentoso empresario, con habilidades financieras bien desarrolladas que imprime al gobierno. Ha estado al lado de su hermano en todo momento de la lucha. Desde sus preliminares inicios en su hacienda coahuileña, hasta a la llegada de la titularidad del Ejecutivo. Para estos momentos complicados que atraviesa la vida del país, funge como su más agudo asesor. Con una intuición muy desarrollada, escudriña entre los opositores maderistas, rastreando indicios conspirativos. En los primeros días de febrero de 1913, Gustavo, al que le apodan el ojo parado, ya presiente aproximarse el golpe de la milicia reaccionaria. Visita cuarteles, manda cartas, hace llamadas, confronta a los presuntos y despliega su red de informantes, exponiéndose a las represalias. Con su investigación, se percata a la brevedad, que más de 30 generales opositores, ya cocinan planes que pretenden atentar contra el gobierno de su hermano. Se lo hace saber de inmediato al presidente, mismo que reacciona con una incredulidad indolente, no dándole la mayor importancia. Exacerbado y preocupado por la vida de ambos, Gustavo le vocifera en un tono enérgico. Francisco, nos van a matar. Y Francisco contesta, si, yo sé que nos van a matar. Y Gustavo replicó en un tono contundente, pero no nomás te van a matar a ti, nos van a matar a los dos. Y además, te aseguro que me van a matar a mí primero. Seguidamente, el desescrupuloso Manuel Mondragón, un corruptazo general de artillería del ejército del antiguo régimen, que no sobresalía por tener la mejor moral de la corporación, ya se encuentra en la Ciudad de México coordinando a la sedición. Y es así, que antes de emerger las primeras luces del 9 de febrero de 1913, echa a andar el golpe de Estado. A las 4 de la mañana, coordinado por los mandos de la Escuela Militar de Aspirantes, la academia que formaba a los cabos y oficiales, despiertan a sus alumnos y se les ordena vestirse con ropa de combate y calar sus bayonetas, prestándose listos. Al recoger a los jóvenes estudiantes, se desplazan al cuartel de Tacubaya, donde ya están listos 300 dragones de caballería del primer regimiento, 400 hombres del segundo y quinto de artillería y 200 más voluntarios. Para que toda esta perrada junta, se encamine directamente a la prisión militar de Santiago Tatelolco. Llegando, exigen la libertad del general Bernardo Reyes, la que les es concedida sin resistencia. De ahí, marchan los golpistas confiadísimos a la penitenciaría de Lecunberry, consiguiendo sin mayores objeciones, petulantemente la libertad del sobrino de Porfirio Díaz. A las puertas de la prisión, rodeados de una turba de desleales mexicanos que los apoyan, Bernardo Reyes y Félix Díaz se estrechan en simbólico abrazo, siendo vitoriados por su chusma, y secundados de aproximadamente 4 mil reaccionarios, se desplazan a tomar por la fuerza Palacio Nacional. Un puñado pequeño de aspirantes se adelanta, sorprenden y toman Palacio Nacional. Para entonces, son como eso de las 8 de la mañana, y en toda la ciudad ya se sabe sobre el motín. Por fortuna para el gobierno maderista, aparecen los gestos de lealtad. El general Lauro del Villar, ya de edad e irónicamente exporfirista, le sale lo patriota. Sale de su convalescencia de una enfermedad, y con revólver en mano y mal vestido, le echan un ride a Palacio Nacional. Ahí, adopta una actitud enérgica. Se impone a los aspirantes, con una vibrante arenga, haciéndolos entrar en razón del deleznable hecho que están cometiendo, obligándolos a deponer las armas. Una vez en control federal Palacio, prosigue el general Villar, pertrechar una línea de tiradores frente a la fachada de Palacio, montando por igual varias ametralletas, esperando hacerles frente a los traidores. Simultáneamente, a eso de las 9 de la mañana, el presidente Madero tiene ya conocimiento del cuartelazo ocurrido en el centro de la ciudad. Por ende, se desplaza al castillo de Chapultepec, sede del colegio militar donde se forman los elementos castrenses especializados. Les pregona un emotivo discurso a sus cadetes, dándoles la oportunidad de refrendar el honor de las fuerzas armadas del país y hacer la diferencia defendiendo a su patria. Las emotivas palabras remueven las fibras de los jóvenes, para que en minutos después, montando a caballo, protegido de la fidelidad de 300 cadetes del heroico colegio militar, el presidente Francisco y Madero se dirija al centro de la ciudad. En el trayecto, se le irán uniendo una multitud de ciudadanos y chismosos, reclamando armas para defender al gobierno, agregándose al igual en la ruta, políticos y algunos militares que lo van vitoreando a todo pulmón. Este hecho pasará a la historia como la marcha de la lealtad. Paralelo a la marcha, los generales Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz llegan a la explanada del Zócalo. En aquellos ayeres, en medio de la explanada, figuraba un tradicional kiosco que se atiborró de mirones esa mañana. Los insubordinados caudillos cobijados de 4 mil soldados rebeldes exigen exacerbadamente la renuncia del presidente Francisco y Madero. En pero, Lauro Villar se está rifando. Los espera ya con una línea de fusilería colocada pechotierra, cubierta de una decena de metralletas montadas paralelas a la fachada. Las dos fuerzas se topan frente a frente en pleno corazón de la República Mexicana. Son 4 mil levantados contra 400 soldados leales que defienden. Periféricamente, quizá haya medio millar de curiosos observantes. Asumiendo una absurda omnipotencia, Bernardo Reyes, montando su cuaco, lentamente se acerca en solitario a las puertas de palacio, exigiéndose entregue al presidente. Sobre el recorrido, lo encañonan todas las armas que defienden la fortaleza nacional. Villar le sale al paso en su trayecto ordenándole se rinde en el instante. Bernardo lo ignora y por última vez, armado tan solo de su revólver, Villar le insiste se rinda, haciendo que Reyes lo envista con su caballo. Y de súbito, Lauro del Villar ordene fuego. Se rompen en un intempestivo intercambio bilateral a quemarropa a escasos 200 metros de distancia, produciéndose docenas de muertos en el instante entre civiles y soldados. Reyes es el primero en caer muerto de su caballo, fulminantemente. Se detona el delirante traqueteo de las ametralladoras. Se descargan los mausers de los soldados golpistas, quedando en medio del fuego cruzado los civiles del kiosco, siendo muchos de ellos asesinados en el lugar. Sin embargo, de forma increíble, en breve, la minúscula guarnición que defiende palacio hace desbandar a los 4 mil golpistas, huyendo descompuestos, refugiándose en medio de millones de balas perdidas en el edificio de la Ciudadela, el cual funge de arsenal militar. El general Villar ha sido herido de gravedad. En los mismos instantes de la transición del zafarrancho del Zócalo, llega la marcha de la lealtad, enarbolada por el presidente Pancho Madero. Misma que es recibida a tiros por los golpistas, en la que el presidente logra escapar ileso, refugiándose en el edificio del negocio fotográfico Daguerré. Y en paralelo, los reos de la prisión de Santiago, en medio de la confusión, producen un amotinamiento prendiendo fuego a la penitenciaría, buscando la fuga. Sin embargo, lo que encontraron algunos fue el calcinamiento. Así, de rápido, ya se cuentan 300 muertos, en su mayoría civiles. Justo aquí, acontece un desafortunado punto de quiebre que cambia el rumbo de la revolución naciente. Aparece en escena pública, especulando toda clase de provecho personal, el canalla del general Victoriano Huerta. Un veterano genocida de las guerras de exterminio contra los yaquis y los mayas. Sale del retiro y se pone convenientemente a las órdenes del presidente Madero a ver qué le puede sacar. Ya refugiados la mayoría de los disidentes en la ciudadela, y habiendo disminuido considerablemente el fuego cruzado, Madero sale al balcón del edificio para hablarle a su gente congregada a las afueras. Los leales le piden al señor Madero armas y pertrechos para combatir a los rebeldes. Al siguiente día 10, las calles de la ciudad lucirán desoladas. Solo se podrá ver el transitar de los carros de la Cruz Roja, levantando muertos y heridos por doquier. En el análisis cuantitativo, demostrará que los aliados a la causa serán mínimos. Con este panorama, el presidente afrontará sus últimos días en el ejercicio del poder. Hasta aquí este video. Te invitamos a pasar a la parte de los comentarios para darnos tu opinión sobre qué te ha parecido este video y complementarlo con tu importante aportación. También, si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés al día con nuestro contenido. Te agradecemos el favor de tu preciada atención. Vanguardia en el tiempo.